¡Madre de tu! Vale... Vale, ¿y eso? ¿Se tocarás a eso? Vale... ¡Círalo! ¡Posición asegurada! ¡Círalo guarda, pero yo vindo! ¡Le han descubierto! ¡Retírese! ¿Cómo está? Oh, sorry f***ing f*** ¿Grappling? ¿Dónde? Eh... ¿Verdad? 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 No, no. Eh... ¡Buenas aquí, Cleve! Está contando aquí, a ver si escucha algo... O sea... Ah, está en office... ¿Ha entrado office, por eso? ¿Qué? ¿No ha sido eso, coño? ¿Clar? ¿Dónde? ¿Dónde? Pongo más munición No, lo tengo acuerdo ¡Inside! ¡Inside! ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? Seguimos O solo Solo está vivo uno de los atacantes Main, Main Main, Main Guardando arriba Guardando arriba Voy a holdar, este es lo mejor Está la trampa Me la trampa Se va para acá el gol ¿No? Es un spiral No, hielo 10 segundos y fuera Para Para Si, no, el tema Para invitar amigos, creo que sí Creo que está caído eso Creo que sí, creo que sí Oye, hostia, primera partida los Kiris hablan Tú, qué barbaridad, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, Antonio Es increíble Cuando pongan La MP5K La MP5 de Wabai Vale Vire, 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 vire Vire, vire, vire está un poco está un poco está un poco está un poco está un A6 no me ha sonado muy bien malo activamos dispositivo está tumbado está tumbado ¿Qué? un ser ha hecho el US me están puseando por atrás lo he dicho más que díalo ahora tengo fuera nos aseguramos que no un hielo y ahí está está debajo sí y quizás arriba uno uno arriba no me la voy a jugar es que ese pixel es muy típico mejorando nuestra defensa de magneto listo me van a pusear por atrás a lo mejor viene uno por aquí me van a pusear por atrás a lo mejor viene uno por aquí ok no 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 me gusta me gusta me gusta yo creo que ese ángulo tío pensaba que que me podía cargar al tío la verdad O sea, pensaba que no me iba a mirar ahí Pero sí, lo hizo bien A ver, yo creo que no me miró de primeras Lo que pasa es que yo no le di cabeza de primeras Y por eso a mí me mató El tío reaccionó bien Y el tío me mató, ¿sabes? O sea, porque no le di cabeza de primeras, ¿sabes? Yo me pensaba que sí, pero... Es lo que tiene Demi, gracias ahí por el follow, amigo Bendiciones Me pilló una puta clase y me la peda, tío Vamos a pillarnos una puta clase Me voy a pillarnos sin jugar con clase, tío Me apetece, tío Me apetece Vamos a pillarnos una puta clase, tío Son cuatro Vamos a ver si le podemos meter el 3-0, tío Es que no sé qué pillarme aquí, tío Y mira, como voy a estar por principal aquí Tocando un poco los cojones Yo digo, tío, quiero estar protegido Quiero controlar esta zona Vamos a molestar un poco con clase, ¿sabes? Vale Vamos a tapar esto por aquí ¿Qué? La trampilla, no sé si van a jugar arriba No sé qué van a hacer, pero... Vale, han abierto esto Esto hay que reflejarlo ¿Vosotros qué, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Estáis de vacaciones, ¿no? La gran mayoría ¿La gente de Latinoamérica está de vacaciones? No, ¿verdad? Solo, claro Solo en España ¿No? Tipo, la gente de España sí Pero la gente de Latinoamérica Estáis estudiando ahora, ¿no? Que habéis empezado hace poco Sí, sí, sí Yo creo que sí Vale Bueno, por si sonada la flauta, ¿no? Buah, es que no la veo, hermano Escudo antidisturbios, listo Vale Eso está controlado Bueno, sí, sí Blackbird's down Stop Stop, todo el día Perdón, perdón O sea, me gusta mucho No sé Me gusta mucho este equipo En Semana Santa diría Si estamos, si no Si los delatamos Estamos en vacaciones ¡Ah, también! Cuéredo, lasco Diffuser Son de stairs Hostia 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 puta, ¿no? La SPG y esto Cago en mi puta madre, ¿no? Cago en mi puta madre, ¿no? ¡Qué bárbaro! Es un poco No hay nadie por aquí, ¿no? No voy a pillar aquí a ningún imbécil No, no Vale, donde está Hostia, hostia ¿Cómo está esto? ¿Cuál está en el oficio? ¿Cuál está en el oficio? Está muy bajo en el oficio ¿Cuál está? Está muy bajo en el oficio ¡Gy, la pinta! ¡De acuerdo! ¡Es de acuerdo! Digo, la pinta ¡No! 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 Aparte de trabajar, claro ¿Y tú, Pablo? Ojo, me viene uno por atrás Bueno, por si las dudas ¿Yo qué estoy haciendo? Pues mira, aparte de esto, de todo esto Oye, por cierto Muy buena partida Muy buena partida, GG Para empezar el día Oye, muy clean, Arda GG, yes Muy buena partida O sea, muy clean, Arda Ojalá todos fuese así Con un equipo así y demás O sea, muy bien, muy bien La verdad